hola amigos como tenemos de 82 aquí en otro capítulo de nuestra serie play fútbol bueno menos mal muchas gracias a sevilla habíamos apostado a la victoria la verdad es que nos va a salvar la jornada de hoy porque habíamos apostado a su victoria 5.850 si ganamos tenemos 10.000 más así que bueno vamos a tener 17.000 gracias a dios gracias a sevilla gracias a ese partido esa remontada ese partido espectacular en sevilla se le da de miedo a lo palí digo que es su competición de que es una auténtica maravilla y me alegro de verdad por ellos por todos los conservistas que conozco así que enhorabuena y lo siento por liverpool pero arriba sevilla así que bueno aquí tenemos las monedas pendientes porque a bien partíamos de cero sólo me quedaban estas 5.800 porque hemos empezado el día regulero como sabéis ha apostado a john isner contra lucas rossol bueno vamos a apostar a victoria john isner al final ha perdido en el último se en el tie break así que mala suerte había perdido aquí 5.000 monedas luego habíamos apostado a alison riser contra la micris mil mil de lo nobit también el tie break me ha ajustado aquí hemos ganado los 8.000 moneditas que bueno por los 8.000 moneditas que nos permitían seguir apostando gracias a dios y luego hemos apostado la otra 5.000 a con y vamos a ver si carga vamos con y sport contra vesica que me habían aconsejado que vesica iba por delante tal al final ha perdido 2-1 así que aquí hemos perdido otras 5.000 pero bueno nos quedan a 5.850 que nos vamos a apuestar sevilla como digo y son las que nos ha dado la victoria que va a obtener casi 11.000 más así que 17.000 más tal al final partimos con unas 18.000 moneditas que mañana la verdad es que hay poco poca cosa en principio a apostar a dos partidos de tenis pero luego siempre me gusta ir mirando según según la jornada y ver si alguien ha apostado algo y al final pues siempre hay algo que me juego pero bueno así los dos eventos fáciles hay buenos fáciles que voy a apostar sí o sí va a ser el partido teniente alessandre zeverek y jiles simon alessandre zeverek va en el puesto ver es que este puesto 48 el alemán mientras que jiles simon el puesto 18 el ranking 18 así que se paga la verdad que es muy bien a 1 con 52 así que es un evento para apostar y el otro es un partido también de tenis este va a brinca vamos a decir encontramos que se juega a las 6 de la tarde aquí entre la brinca y pablo carreño se paga la historia de la brinca a 1 con 20 la vez que es una victoria parece aparentemente mucho más sencilla el puesto hasta maurica ahora llevar el cuarto puesto 14 mientras que carreño puesto 43 así que estos son los dos eventos pero como digo mañana a lo largo del día posible apostando seguramente alguna bonita según vaya viendo según si es que la gente que tengo que voy siguiendo a qué eventos están apostando así que iremos jugando poco a poco así que bueno en principio estos dos eventos para mañana y si cualquier comentario cualquier evento que sepa que yo sé de baloncesto de ligas estas raras que no sigo pues estoy dispuesto para ya digo como igual que habéis hecho hoy me ha dicho apuesta a este evento me da igual si al final pierdo bueno es así puede pasar cualquier cosa así que pero me gusta me gusta que haya entre actuemos entre todos y que intentemos ayudarnos así como siempre digo si os gusta darle like suscribiros y nos vemos mañana un saludo y muchas 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 gracias